El príncipe Harry ha tenido un desencuentro con miembros de la familia real, pero ahora la princesa Kate podría ser su última esperanza, príncipe Harry, ¿es ella su último apoyo? Desde 2020, casi no ha habido silencio de radio entre los miembros de la familia real británica y el derrocado, príncipe Harry, 38. Esto se debe no solo a su matrimonio con su esposa la duquesa Meghan, 42, sino también a las revelaciones y las excavaciones en su familia real en forma de entrevistas de televisión, memorias y documentales. Sin embargo, hay una persona que no parece haberse rendido del todo ante el príncipe, la princesa Kate, 41. Kate probablemente perseguía un plan, reunir a Harry con la familia real. Y al hacerlo, su esposa Meghan no se dio cuenta de nada de esto y ni siquiera pudo intervenir. Al igual que la victoria de Kate sobre su no amada cuñada. Se dice que las llamadas nocturnas con su yerno ayudaron a los dos británicos a encontrarse, princesa Kate, llamadas nocturnas a espaldas de Guillermo. Al parecer, nadie sabía lo unidos que estaban Kate y Harry. Es probable que ni siquiera el príncipe Guillermo, 41, conozca las llamadas secretas entre su esposa y su hermano. Porque después de una disputa abierta entre los expatriados estadounidenses y la familia, se dice que Guillermo es propenso a las rabietas cuando habla de Harry y Meghan. Pero una generosa Kate no quería renunciar a Harry y a día de hoy espera que se ponga fin a la disputa. Se ha puesto en contacto con él para decirle que agache la cabeza y que todo irá bien. Un informante de Palacio dijo recientemente. Ella sabe que es una oportunidad única en la vida y podría estar muy cerca. Si Harry vuela de regreso a California tras los Juegos Invictos de Dusseldorf el 17 de septiembre, tendrá que hacer escala en Londres. El rey Carlos, 74, también estará en la ciudad. Esta sería una buena oportunidad para la reconciliación entre padre e hijo. Kate también lo sabe y probablemente le haya hecho esta oferta a su yerno hace tiempo. En secreto, por teléfono.